METOR 365, tu zona de confort es muy peligrosa. Comenzamos. En su libro El engaño de Ícaro, un señor que se llama Seth Godin, que es el dios del marketing básicamente. Seth Godin en este libro, El engaño de Ícaro, de Icaro's Deception, nos habla de la historia de Ícaro, que en la antigua Grecia era un chico que estaba encarcelado y su padre, Dédalo, en la prisión, construyó dos pares de alas con plumas y con cera. Entonces le dio un par de alas a su hijo y otras para él y sobre todo le dio un aviso. Ícaro, cuando vayamos a escaparnos de esta prisión, vamos a volar con estas alas, pero ten mucho cuidado. No quiero que vueles ni demasiado cerca del sol, porque podrían derretirse tus alas, o demasiado cerca del agua, porque entonces podrías caerte al mar directamente. Ícaro y Dédalo empezaron a volar con sus alas y efectivamente las alas funcionaron y empezaron a volar. Y Ícaro se sentía tan feliz, tan libre volando como un pájaro, imagínatelo, que empezó a volar cada vez más arriba y más alto y más alto hasta llegar cerca del sol. ¿Qué sucedió? Que la cera de las alas empezó a fundirse. Ícaro no se dio cuenta, iba moviendo los brazos y sus alas hasta que ya no había alas y solo los brazos. Empezó a aletear con los brazos y evidentemente no pudo seguir volando y cayó al mar y murió. Bueno, en esta historia, y ahora volvemos un poco al libro de Seth Godin, esta historia es de mitología griega, pero en este libro que te digo, El engaño de Ícaro, Seth Godin empieza a tratar más a fondo este tema, porque hay un detalle muy importante en esta historia. Dédalo le advirtió a Ícaro que tenía que tener mucho cuidado con volar demasiado alto, pero también con volar demasiado bajo, porque podría caer directamente al mar mucho más rápidamente. Y en el libro, Seth Godin habla precisamente de que se nos ha, de este mito de Ícaro, se nos ha quitado todo el tema relacionado con el volar demasiado bajo. Nos hemos centrado, o se ha centrado la mitología popular en hablar siempre de volar demasiado alto es peligroso, ¿no? Y entonces se ha identificado la idea de Ícaro de volar demasiado alto para que no intentes levantarte, no intentes volar demasiado alto y de esa manera no asumas riesgos que a lo mejor te exceden. Se han centrado, todo el mundo se ha centrado en esa parte de la historia y hemos olvidado la otra parte de la historia, que es la que habla de volar demasiado bajo. Entonces, ese tema es interesante, Seth Godin habla de ese tema y realmente es muy importante que lo tengamos en cuenta. El mantenernos, el volar bajo, en este caso, como le decían a Ícaro, es igual o más peligroso, en muchos casos, que intentar volar demasiado alto. Volar demasiado alto es asumir riesgos, es intentar conseguir algo más grande, ¿no? Llegar hasta el sol o volar muchísimo más alto como un pájaro. Pero como te digo, es igual o más peligroso el volar demasiado bajo, el mantenernos, en nuestro caso, en nuestra zona de confort, el no intentar arriesgarnos. Eso es algo que tenemos que tener muy en cuenta. Quedarnos en la zona de confort, quedarnos en un vuelo bajo, como le decían a Ícaro, también nos puede llevar a caernos al agua. Pero nos puede llevar a caernos al agua sin siquiera haber intentado ser algo grande. Dentro de todos nosotros está la semilla de hacer algo gigante, de hacer algo más grande que nosotros mismos. Dentro de todos nosotros, de todos nosotros. Pero muchas veces la educación o la forma en que nos han inculcado las ideas nos dice, no, quédate en tu zona de confort, quédate en tu trabajo seguro, quédate con un sueldo fijo, hijo, porque eso es lo que necesitas para estar estable en tu vida. Y se nos dice, se nos ha hecho, como decíamos con el tema de Ícaro, se nos ha dicho que es peligroso intentar volar alto porque la caída puede ser muy dolorosa y muy grande. Y es cierto, pero si no asumimos riesgos, entonces nunca vamos a llegar hasta donde podemos llegar. Tenemos el potencial de ser algo gigante. Si no lo aceptamos, si no buscamos desarrollarnos al máximo en nuestro potencial, nunca podremos alcanzar algo mejor que nosotros, nunca podremos alcanzar nuestras metas. Mucha gente se queda en el área de confort. Y entonces lo que sucede es que no consigue grandes cosas, no se desarrolla como debería. Y hay mucha otra gente, ojo a esto, hay mucha otra gente que acierta siempre. ¿No te ha pasado que a veces conoces a alguien que es que a esta persona todo le sale bien? Esa persona, toda cosa que intenta le sale bien. Cuando eso sucede, esa persona no es que sea súper exitosa porque es muy buena, porque sabe cómo aceptar, tomar riesgos, no, no tiene tanto que ver con eso. Probablemente es porque cuando alguien acierta siempre, cuando, si alguien, hablamos de arqueros, por ejemplo, si tú aciertas siempre a la diana, siempre, probablemente es porque estás demasiado cerca de la diana. Es decir, las metas que te has propuesto son demasiado fáciles. Cuando algo es demasiado fácil, es muy fácil acertar siempre. En muchos casos eso puede ser lo que pasa. Y en muchos casos, entonces, esa persona sigue sin desarrollar al máximo su potencial. Entonces, si no consigues grandes cosas porque no aceptas el tomar riesgos, y si consigues siempre acertar a la diana porque estás demasiado cerca, es decir, porque las metas son muy pequeñas en tu caso, en cualquiera de los dos casos, nunca vas a alcanzar tu máximo potencial. ¿Qué es más importante? Imagínate cómo sería el mundo, y esta es una pregunta que quiero que te anotes bien, por lo menos en la cabeza. ¿Qué pasaría o cómo sería nuestro mundo si más gente aceptara salir de su área de confort? De esa área de confort peligrosa, de ese conformismo. ¿Qué pasaría si más gente lo hiciera? ¿Cuál sería el resultado? ¿Cómo sería nuestro mundo si más gente saliera del área de confort para buscar ser mejor? Por lo menos para intentarlo, por lo menos para arriesgarse. Como decimos, en este libro se nos habla de ese tema, de esa mitología de decir que es peligroso volar alto, que deberíamos quedarnos en nuestra zona de confort. Y se nos recuerda que es igualmente tanto o más peligroso quedarnos en nuestra área de confort y no intentar volar. Está claro que muchas veces nos vamos a caer. Está claro que al intentarlo, muchas veces vamos a fracasar. Lo hemos hablado ya. Un emprendedor tiene normalmente más fracasos que éxitos. Por lo que te decía, un emprendedor que solo tiene éxitos es que probablemente no está aceptando demasiados riesgos. Alguien que se equivoca, aprende y vuelva a intentarlo, ese es el espíritu emprendedor, esa es la persona que va a ir creciendo y va a ir aprendiendo, va a ir acumulando conocimiento. Esa es la persona que quiero que seas. Ser un emprendedor, el que lo va a intentar, el que se va a arriesgar, el que sí va a intentar volar más alto. Y puede, puede que tus alas se fundan, puede que la acera de tus alas se fundan y caigas al agua. Intenta no hundirte e intenta salir a flote y volver a intentarlo con unas nuevas alas. Construye unas alas mejores, a lo mejor no de cera, a lo mejor con otro material. En definitiva, aprende de tus errores, pero ten errores. No pasa nada por tener errores, no pasa nada por equivocarse, mientras asumas ese error como algo, como un paso lógico para ir a un mayor crecimiento, para intentar alcanzar tus metas. La tarea del día, por lo tanto, es que salgas de tu área de confort. Que te preguntes a ti mismo, ¿estoy acomodándome? ¿Estoy haciendo realmente lo que quiero? ¿O estoy viviendo en una zona de confort, en un área gris? Y pregúntate a ti mismo, en cada caso puede ser algo diferente, pero ¿qué pasaría si empezaras a desarrollar un hábito de desarrollar una nueva habilidad? Algo que no sepas hacer. ¿Qué pasaría si desarrollaras esa habilidad en tiempo en paralelo con tu trabajo actual? ¿Qué pasaría si desarrollaras esa habilidad que te va a permitir más adelante venderte, vender esa habilidad a otras personas que puedan estar interesadas en contratarla? Y de alguna manera ir en algún momento con tu jefe y decirle, ya no voy a necesitar más tus servicios. ¿O qué pasaría si quisieras, hablando de habilidades, qué pasaría si quisieras aprender un segundo, un tercer o un cuarto idioma? ¿Qué pasaría si sales de tu área de confort y empiezas a diseñar o creas la empresa con la que siempre has soñado? ¿Qué pasaría si salieras de tu área de confort y en vez de callarte le dijeras a tu jefe que quizás las proyecciones que ha hecho no estén tan bien hechas y sean mejorables porque a lo mejor si no se cumplen, la empresa puede estar en problemas? ¿Qué pasaría en cualquiera de esos casos en los que tú puedes salir de tu área de confort y no lo estás haciendo? ¿Qué pasaría si salieras de tu área de confort? ¿Qué pasaría si creces a todos esos niveles? Escoge. Cualquiera de los ejemplos puede ser válido para ti, pero acepta que los riesgos son parte del crecimiento. Queremos que crezcas, queremos que sigas adelante, queremos que obtengas resultados. Tú también deberías quererlo y por eso, como te digo también habitualmente, ponte las pilas, sal de tu área de confort y busca ese crecimiento. Arriesgate. Quizás nos caigamos al océano, pero es mejor arriesgarse que no intentar cruzar el mar. Decían, me vino a la mente ahora el dicho aquel de es mejor querer y haber perdido que nunca haber querido. Pues es exactamente eso. Es mejor arriesgarse y perder que nunca arriesgarse y quedarse siempre con la idea de ¿qué hubiera pasado si lo hubiera intentado? No te quedes con esas ganas, inténtalo. No existe el fracaso, no existe el éxito, existe el aprendizaje. Esto es Mentor365. Todos los días contigo con una reflexión que te permita crecer personal y profesionalmente. ¿Qué vas a hacer? ¿Escucharlo y ponerte y seguir adelante con tu día y en tu zona de confort? ¿O vas a escucharlo, vas a asimilarlo y vas a decir, ¿sabes qué voy a intentarlo? Voy a intentar hacer algo diferente. Voy a intentar crecer, voy a intentar salir de mi zona de confort. ¿Qué pasaría? Vamos a ver qué pasa. Si acaso, si te animas, ya sabes, en los comentarios, si es a través de YouTube, te permite dejar comentarios y decirnos un poco qué te ha parecido, por ejemplo, este vídeo de hoy. ¿Qué ha sido esa cosa que se te ha movido por dentro? ¿Qué ha sido esa cosa que dices, está bien, voy a intentarlo, voy a hacerlo, lo voy a ponerme en marcha y voy a hacer esto? Déjamelo en los comentarios, también te lo agradezco mucho para que la conversación siga fluyendo. Y como siempre, recomienda al canal, comparte este contenido con alguien que se pueda beneficiar y también déjanos cinco estrellas en iTunes, un buen comentario en iTunes, suscríbete al canal de YouTube, todo eso hace que nuestro canal tenga más visibilidad, que este contenido beneficia cada día a más gente y eso es fundamental para que podamos crear un impacto. ¿Qué pasaría? Pregúntate eso, recuérdalo. ¿Qué pasaría si más gente saliera de su zona de confort, de su área de confort? ¿Cómo sería nuestro mundo? Sé parte del cambio, sé tú también una parte de ese cambio, sal ahora mismo de tu área de confort. Un abrazo de Luis Ramos, nos vemos mañana aquí a la misma hora en Mentor 365. Un abrazo, hasta luego.